En el marco de la iniciativa Dry Limit of Life Project, desarrollada por la Unión Europea a través de un consorcio de instituciones internacionales, entre ellas la Universidad de Antofagasta y que tiene por objetivo determinar el límite seco donde se puede desarrollar la vida, dos importantes científicos alemanes visitaron nuestra casa de estudios. Dirk Tuls y Jenny Feitsch, profesores de la Universidad Técnica de Berlín, fueron invitados por el Dr. Pedro Zamorano del Laboratorio de Microorganismos Extremófilos de la UA. Ellos vienen por una semana, estamos tomando muestras, trabajo en terreno y han aprovechado esta oportunidad para dar una pequeña charla a la comunidad universitaria. Nuestro grupo está trabajando con este grupo de personas en el contexto de determinar qué tipo de bacterias estarían realmente proliferando en el desierto de Tacama. Esa es la gran pregunta, no es cierto, que se acaba de contestar parcialmente en un paper que se acaba de publicar en el PNES. Y, no es cierto, ahora es tratar de demostrar más o menos de manera similar qué otras áreas, no es cierto, podrían tener vida en el desierto, sobre todo tratando de ir remontándonos históricamente, no es cierto, varios millones de años más atrás. Determinar el límite de sequedad en que se puede desarrollar la vida, para lo que el desierto de Tacama presenta las mejores condiciones del planeta, es fundamental para las investigaciones en astrobiología, ciencia que se encarga de descubrir las posibilidades de vida en otros sistemas planetarios. Durante la campaña de muestreo, los científicos determinaron que ese sector del desierto es mucho más húmedo de lo que se esperaba y tenía registro, lo que confirma las variaciones del clima en los últimos años. El doctor Dirk Touls, líder de Dry Limit of Life Project, explicó los objetivos de la campaña de muestreo en el desierto. Lo que están tratando de estudiar es básicamente, no es cierto, qué tipo de microbios encontramos en el desierto y cómo estos se adaptan a estas condiciones extremadamente extremas. Estamos tratando de estudiar, lo que hemos estudiado es básicamente los límites, no es cierto, en los cuales podría existir vida. Específicamente en estos lugares extremadamente áridos, donde no hay nutrientes y que tanto, no es cierto, se puede empujar la vida a poder, no es cierto, sobrevivir en estos ambientes. Y de estos resultados podríamos entender, no es cierto, cómo podría haberse desarrollado la vida en Marte o cómo ir a buscar, no es cierto, en ciertos lugares de Marte, no es cierto, dónde podría haber vida. La visita de los expertos alemanes se extendió por cerca de una semana, después de la que ambos investigadores agradecieron la colaboración del equipo del Laboratorio de Organismos Extremófilos de la UA, especialmente en lo pertinente a la logística del terreno.